¿Qué es lo excepcional? Me gustaría decir algo acerca de lo excepcional, que me parece una categoría muy pertinente para pensar los extraños días en los que nos encontramos. Lo excepcional es aquello que se opone, o como mínimo que se distingue de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo habitual, de aquello que está marcado por la contingencia, por los automatismos, por una serie de normas de las que muchas veces ya no somos conscientes. Lo excepcional tendría que ver, insisto, con una puesta en cuestión de ese orden habitual. En suma, lo excepcional tiene que ver con nuestra experiencia del tiempo, con la manera en la que lo vivimos. Decía Aristóteles que el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después, es decir, la medida del movimiento y del cambio. El tiempo lo concebía él como uno de los continuos, como algo que puede ser dividido infinitamente. Y para poder medirlo necesitaba un antes y un después, algún tipo de ruptura que funcionase como marcas para determinar el paso del tiempo. Entonces tenemos que lo excepcional está relacionado con lo cotidiano y ambos se retroalimentan. También me gustaría aludir a un par de nociones griegas que creo que pueden ser útiles también para ayudarnos a pensar esta cuestión. Son las de exaifnes que podríamos traducir como el de repente, lo repentino, lo súbito, que anticipa en una narración un acontecimiento novedoso que capta nuestra atención, por tanto. Lo súbito, lo repentino, el de repente, todos levantamos las orejas, abrimos los ojos, escuchamos con más atención cuando hay un de repente. Y la otra noción griega que me interesaba para pensar lo excepcional también, era la de Kairos, que podemos traducir como ocasión, oportunidad, aquello que pintaban normalmente con alas para subrayar el carácter efímero e invitar a atraparla, a aprovecharla antes de que se vaya. Creo que los que tenemos la suerte de estar vivos debemos aprovechar este extraño tiempo excepcional o presuntamente excepcional como una oportunidad, como una ocasión para repensar precisamente aquello a lo que se opone, que es lo cotidiano y lo habitual. Creo que estaría bien que aprovechásemos estos días para tomar distancia y tratar de averiguar dónde está lo importante. Y creo que la filosofía tiene que ver con estas dos cosas, con la toma de distancia y con el intento de localizar lo importante. Y lo importante es aquello que tiene que ver con la vida y con la muerte, que es otra manera de decir que lo importante es aquello que en algún momento sucede en un hospital o en relación con un hospital. Hay una ambivalencia respecto a lo excepcional. Toda vez que está asociado a ese acontecimiento, a lo histórico, no tiene un punto atractivo. Estos días circula por ahí en clave, irónico, paródica, graciosilla, no lo sé, la propia de estos tiempos. Esta idea de que lo que antes era hace y dece los calendarios, lo que antes significaba antes de Cristo y después de Cristo, va a haber que leerlo hoy o reconsiderarlo como antes del coronavirus y después del coronavirus. Creo que existe esa atracción de ser partícipe de algo histórico que altera los calendarios, que nos permite contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros colegas. Yo estuve allí. Creo que esta tendencia tiene un punto morboso o a veces adquiere un punto morboso, que desde luego se ve en los medios de comunicación, pero no solo en los medios de comunicación. Creo que la tenemos todos dentro en alguna ocasión y maldita la gracia que me hace, pero creo que negarlo es un flaco favor al pensamiento. Pues bien, junto a esta tendencia atractiva o atractora que posee lo excepcional, existe también la tendencia contraria o contradictoria, la de negar lo excepcional, la de desmantelar su carácter disruptor y tratarlo como algo normal. Esto sucede como cuando ahora lo excepcional se extiende en el tiempo, cuando lo excepcional dura mucho, deja de ser excepcional y acaba por ser vivido e interpretado bajo los parámetros de lo habitual y lo cotidiano. En esto hay un punto, en esta negación, o en este acostumbrarse, hay un punto de supervivencia que me parece necesario, positivo y sobre todo inevitable. Pero hay otra parte frente a la cual creo que deberíamos estar alerta y es aquella que nos invita al olvido o a seguir haciendo cosas que hemos hecho hasta ahora y a no pensarlas o no repensarlas. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a que estaría bien que aprovechásemos estos días para dejar de comportarnos como ratas, que es como nos comportamos a veces, para dejar de lado la calculadora que demasiado menudo ha sustituido a nuestro corazón y dejar de estar pensando todo el rato qué puedo sacar yo de esta situación, cómo puedo aprovecharme para dejar de medir, de pesar, de cuantificar, de ordeñar la realidad en busca de beneficio. Creo que estaría bien que aprovechásemos estos días como una ocasión para pensar en los demás, para pensar en nosotros mismos, para pensar en el mundo como en una habitación, como en una habitación en la que, como la que, aquella en la que estamos casi todos confinados estos días, ¿no? Y procurar, cuando nos marchemos del mundo, de la vida, de la compañía de los demás, procurar que esa habitación quede en mejor estado cuando llegamos a ella, ¿no? Procurar que aquellos que se quedan en esa habitación cuando nosotros ya no estemos nos recuerden con una sonrisa. Procurar que esa sonrisa y que esa mejora haya tenido que ver con algo que hemos hecho o con algo que no hemos hecho, ¿no? Creo que sería una buena oportunidad vivir este tiempo excepcional como una ocasión para volver a lo importante y a preceptos tan sencillos como ser agradecido y no dañar. Cuidaos mucho.